En el aire de primavera, tengo alergia en el corazón Voy cantando por la carretera, de copiloto llevo el sol Y a mí no me hace falta estrella, que me lleve hasta tu portal Como ayer estaba borracho, fui tirando miga de pan Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejos ni temores, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Siempre y cuando tú no llores Y el milindri a mí me llama En el mundillo calé Porque al coger mi guitarra Se me van solo los pies Y este año le pido al cielo, la salud del anterior No necesito dinero Voy sobrado en el amor Voy caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa Procurando no hacer ruido, vestido con una sonrisa Sin complejos ni temores, canto rumba de colores Y el llorar no me hace daño siempre, cuando tú no llores Gracias por ver el video